Buenas tardes a todos y a todas. Yo, como he dicho hoy, Patricia, soy miembro de la Asociación Amigos de la Paz, soy miembro de la directiva y soy el responsable de... Os voy a hablar un poco de la asociación por apoyarnos con un poco mucho al pueblo saharaui. Tenemos tres proyectos grandes o estrellas que son Caravana con la Paz, Comisiones Médicas y Vacaciones en Paz. Ahora mismo estamos en pleno acogeo de recogida de alimentos para poder llevarlos a los campamentos de refugiados. Tener en cuenta que ellos y ellas no disponen absolutamente de nada y viven gracias a las donaciones que les hacen. Les realizan la gente de las asociaciones. Estamos por toda la provincia de Granada, por toda Andalucía, por toda España y hacemos una campaña bastante grande por los colegios, por las instituciones, por las rojas de muertos. Las asociaciones compran los camiones, los traigües y en el mes de febrero se juntan toda la caravana de Andalucía, parten hacia Alicante, en Alicante embarcan y a través de Arquilla llegan a los campamentos de refugiados y llegan los alimentos. Una vez que llegan allí se distribuyen con Guilajara, que son las provincias, y de allí pasan a la Taira y a los barrios. Normalmente, por lo que me cuentan, son las mujeres las que distribuyen la comida a la distinta familia, a la distinta jaima. Otro proyecto que tenemos, que también es muy importante, son las comisiones médicas. En este momento tenemos allí una comisión médica, no sé si cirúrgica o médica, y que realizan estos profesionales, realizan una labor extraordinaria, porque aparte de que son voluntarios, se tiran desde el mes de octubre hasta el mes de mayo en distintos hospitales, haciendo operaciones o curando a la gente. El principio de la sanidad allí en los campamentos de refugio se empezó a organizar con la Universidad de Saharaui. De hecho, muchas de las mujeres que hay en los campamentos han estudiado curas, porque me tienen además que están preparadas para poder ayudar a estos hospitales. Es muy importante, es muy importante la colaboración con los campamentos, porque el retirar, retirar los voluntarios, los cooperantes de los campamentos refugiados, volvemos a abandonar nuestros hermanos saharaui. Y es grave, es grave que nuestro gobierno retirase en el año pasado, en el mes de mayo, por ahí retirarse los cooperantes de este año. Porque aquí en los campamentos, en los pasos internacionales, están súper seguros. Pero bueno, es la política que tiene cualquier gobierno español, de hacerle daño a los saharaui o que nos ayuda a los saharaui, no sé por qué. Pero en fin, a lo que vamos, la sanidad es muy importante, son ellas las que empezaron a querer alimentar bien a sus niños, a sus niñas. La sanidad, la higiene también era muy importante. Y bueno, también quiero decir que la sanación de Granada ha colaborado muchísimo en el hospital que hay en Buenda. Y ahora mismo se está rehabilitando algunas zonas del hospital, como es una sala de rayo X, la UCI y los comedores y demás. Y luego está el proyecto Vacaciones Paz, que para mí es el proyecto más, como yo digo, más el que se toca. Porque todos hemos visto en verano a nuestros niños saharaui y a la niña saharaui con nuestro pueblo. Estos niños vienen aquí a España, se les da una alimentación saludable y sana, se les lleva al médico, se les vacuna y se les hace cualquier pasión un verano feliz. Y se van a contentos con sus cajas y llenos de ilusión. Pero eso es así, eso es real. Los niños vienen muy contentos, se lo pasan divinamente. Pero yo cada vez que los veo bajarse del avión, porque bueno, con sangre voy a parar a recogerlo, cada vez que los veo bajarse del avión, ya son 4 o 5 años, a mí se me sigue caído dando. Porque primero como vienen, y ya están bien, o sea, no tiene nada que ver con los primeros niños que venían. Pero a mí se me cae el alma porque no es justo, no es justo que esos niños tengan que venir a España a pasar sus vacaciones en España. Esos niños y esa niña saharaui tenían que estar en sus playas, en su sahara, en su tierra, y no estar dependiendo de nosotros. Yo como madre de la Cogida os digo que desde el año 2009 nuestra vida, nuestra vida ha cambiado. No os podéis imaginar desde que acogimos a Refreza Saharaui, a María Hamoudi Mohammedani. No ha cambiado la vida. Ellos nos dicen que nosotros les damos, pues no os podéis ni imaginar, no os podéis ni imaginar la sonrisa de un niño. Te llena para el resto de tu vida y te hace que vea una realidad, que vea a un niño y a una niña corriendo con el desierto sin la pena ni nada. Que cuando vienen a España o vienen a Granada, vienen a tu pueblo, le dan cualquier cosa y esa mirada y esa sonrisa no se te borran nunca jamás de pensamiento. Os animo, os animo a que luchéis por este pueblo, que da mucho, da muchísimo a este pueblo, mucho más de lo que nosotros les podemos dar. Que se lo merecen. Porque hubo un tiempo que eran españoles y se sentían españoles y españolas. Entonces pienso que no podemos consentir que Marruecos siga oprimiéndonos y siga machacándonos como lo están machacando, con la violencia que lo están haciendo y sin derechos humanos ninguno. Por eso, de verdad os digo que apoyéis al pueblo saharaui porque merece la pena. Merece la pena, sobre todo, con la sonrisa de ese niña y de esa niña. Luego ya, si me queréis hacer una pregunta, voy a terminar con una frase. Muchas gracias.